Intruder a Red Fire Space ¿Qué arrojo en la base? Tenemos que proteger el maletín Sí, Rancio, ¿me ayudá un segundo? Sí, sí, bancáme Cúrate un cacho, pibe Uno, uno, uno Ehh... ¡Uno! ¡Eh, Rancio, curáme! ¡No me ganes! ¡Sí, no me ganes! Sí, todavía está acá Está bien, entonces Muchachos Muchachos